A nosotros nos parece beneficioso porque como siempre andamos en el ruido de andarnos moviendo con el vehículo, es una necesidad pues, o ya no es como podría decir un lujo de andarlo el vehículo, sino que es cuestión de trabajo. Es muy favorable para todos los que se transitan todos los días en el país, y hay que ayudar mucho a la economía de toda la bolsa salvadoreña, así que creo que tiene mucho beneficio para todos. El Salvador registra la quinta reducción consecutiva en los precios de los combustibles. Es por eso que las autoridades de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y de la Defensoría del Consumidor verificaron la aplicación de los nuevos precios de los combustibles en algunas gasolineras de la capital. De cara a defender los intereses de nuestra población, es por ello de que nos encontramos realizando estas verificaciones a efectos de poder garantizar que efectivamente se estén trasladando estas disminuciones que a nivel internacional se han presentado. Y en función de esto es importante que los precios internos también estén acorde a los precios internacionales. También se verificó la calidad de la gasolina, se tomaron pruebas en las pistas de las estaciones de servicio, luego en los tanques y después se hizo el análisis. Cada una de las estaciones de servicio que tenemos a nivel nacional, es decir que nos hemos tomado la tarea, como siempre lo hemos hecho, de verificar la disminución del precio de los combustibles líquidos y que esta disminución le llegue pues al consumidor final. De acuerdo con el presidente de la Defensoría del Consumidor, se han llevado a cabo más de 17.700 inspecciones conjuntas en tema de precios en este 2023. En los ámbitos de precio, calidad, cantidad y también en materia de seguridad. El gobierno de El Salvador mantiene sus esfuerzos a través del trabajo conjunto de las instituciones para proteger la economía de la población. Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.